¿Cómo estáis? Bien. ¡Cheese! Aquí vemos como deshincha los neumáticos para ir al desierto. Los niños están dentro y nos vamos a ir allí. ¡Chicos! Una bestia parda de 240 caballos de potencia, de gasolina. Atención a las cuatro ruedas, un pedazo de Toyota. Un Land Chrysler V6. Suena una maravilla este botón. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡No, no, no! ¡No, no! Vuelo, un po' a tombar, pero... Uff, uff, acufa difícil, tío. Mami, antes te dejaste un dicimo a mí. Todo lo siento, ya me voy a retirar. ¿No te quieres conseguir con este flash? No, Toni, no, no está aquí, sí, no. ¡Aaah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Estamos? ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! El desierto, mira tu tirita del desierto. Te está dejando la tirita del mercado en el medio del desierto. ¡Hombre! Este sol nos va a matar. Un poco de agua. En medio del desierto estamos. Nada, se me ha caído. ¿Cómo se tiene que hacer eso? ¡Oh! Aquí están los coches. Hemos llegado. Toma. Uff. Mucho calor, ¿eh? Tenemos que ir caminando hacia Dubái. Está allí a cien kilómetros. Sin agua, ¿llegaremos? No. Hazte la idea. Que caminas cien kilómetros por el desierto. No, no. A ver, que ha mirado como una película. Sí. ¡Ah! Va a llegar con... al desierto. El desierto. Venga, cien kilómetros caminando. Adiós. Me llena, ¿eh? Uff. Qué calor. ¿Dónde venís? ¿Te venís de Dubái? Sí. Sí. Me llena sin agua. ¿Eh? Lo has conseguido tú. No. Tú ya has llegado hace tiempo, ¿eh? El sol nos va a matar a todos. Mucho calor. Hay que echar las ruedas. Hemos acabado el tour. Ponen un compresor aquí. Y echan las ruedas. Porque vamos a ir por carretera. Me enchufar a la batería y el pedazo de motor. Toyota de seis cilindros. Cuando estén hinchadas, pues todos nos vamos a cenar y a montar a camello, supongo. ¿Ves? Un pequeño carro es muy peligroso aquí. ¿Sí? Una foto. Una foto, Adid. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que uno sujeta el camello para que si no se va corriendo a su casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ay que me toca el camello os estoy grabando este me da un poco de miedo tan cerca ostras 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 que dolen joder te va muy pronto este camello es que cabrón me pega patadas este camello a mi me pega una patada tío ¿la habéis visto? son unos quejicas os estoy quejando y se está quedando grabado todo ¿qué tal la experiencia? ha sido un poco traumática a mi no me gusta yo te había avisado te había avisado o no te había avisado he sido un poco un poco traumático chicos me gusta ¿qué tal? ¿qué te gusta más esto? ¿el toyota o el camello? o el 4 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 muy bien venga decimos el dios al camello venga hasta luego ¿qué vais a probar? ¿el dátil del desierto? a mi no me gusta a ver John ¿qué tal? que rico vamos el dátil del desierto es muy rico el dátil del desierto thank you aquí fumando ¿quieres fumar un poquillo? un gratis el que? es el refresco si conmigo lo habíamos pagado pues faltaría esto ¿qué vas a pedir? está fresquita aquí en Dubái es pezzi ya ya está ya está es el sol muy bien vale Sergi cuidado tienes miedo eh pero ok venga otro Juan rosa tiene miedo Juan tiene un poco de miedo no problema no problema no está atacando la cara jajajajaja no problema vale venga no 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 es la cabeza no es que te pones ¿te estás quitando los zapatos? sí a ver que hay de arena a ver wow tío hola esto es como un kilo de arena tío vas a vacilar el desierto entre todos hey hey ahora mira yo a ver ahora mira yo cuando hay de arena no pongo los zapatos encima de la mesa por favor mira cuánto lleva mira cuando hola te han manchado todo de arena que desastre oye mira esto ahora yo ahora yo a ver a ver a ver arena hola mira esto tío arena que desastre que te has hecho mamá un tatuaje de ajena ahora de tocarse me han dado dos arafels y un cret de pollo a ver el cret de pollo tiene buena pinta creo ¿no? sí uuuh cuántas vueltas le han metido aquí muchas creo que no lo vas a conseguir creo que tienes problemas eh a ver que hay dentro vamos a abrirlo a ver que hay dentro el xaracel el xaracel ya se ve lo que hay ostras tío que crep nivel dios ¿no? no le acaba de gustar mucho creo no tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!